¿Qué tal amigos de Sin Rodeos? Bienvenidos a un programa más en Unión Radio Guatemala para presentar hoy los límites. ¿Pero no los límites en este programa? No, bueno, puede ser Gaby, y es que hoy en Sin Rodeos esto y más nos llevará a una conversación profunda sobre aquello que nos da una pauta, nos da una dirección sobre lo que hemos o no de hacer, pero esto y más lo van a regular con nosotros. Averiguar con nosotros. Averiguar, sí, averiguar con nosotros. Yo les traduzco a Pablo, no se preocupen. Vamos al programa, compártelo para que más amigos lo puedan escuchar y ver. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Bueno, vamos a hablar sobre los límites. ¿Qué tan bueno será tener límites? ¿Los necesitamos o no? Bienvenida a Lidia, que gusto tenerla conmigo. ¿Cómo estás? Yo me siento un poco desalentada porque estamos como... Cambió un poco los Sin Rodeos. De posición, nada más, porque de lo demás seguimos acá. ¿Cómo está Lidia? Hola Gaby, hola Fablito, ¿cómo están? Qué bendición estar con ustedes y hasta en mi perfil. Yo estoy muy feliz con mi cambio de sí. Me encanta. Muy bien, todo bien entonces. Pero, bueno, para iniciar con este programa, creo que es muy, muy necesario y vital que, pues, definamos los límites. ¿Qué son los límites? Ok, los límites van a ser todas aquellas reglas que establezcamos para que nadie venga y pueda sobrepasarse de las cosas que yo quiero. En todo en la vida tiene límites a lo que podemos ponerle un sinónimo, reglas. ¿Sí? Tenemos límites, son reglas establecidas en todo lo que hacemos. En trabajo, en colegios, en escuelas, acá inclusive todos tenemos límites y en todo hay reglas. Pero debo establecer que hay cuatro tipos de límites para que vayamos abundando y sepamos en dónde estamos parados. Límites emocionales, aquellos donde tú no vas a permitir que hagan algo con tus emociones y tú no vas a hacer algo con los emociones de los otros. Hay límites personales, los que delimitan el espacio. Límites sociales, con quienes quieres estar y con quienes no. Límites cognitivos, que son aquellos conocimientos que tú tienes un límite. Por ejemplo, yo no tengo inteligencia numérica. Yo les había contado que no tengo inteligencia numérica de matemática. Entonces, un límite mío sería que en algún momento ustedes me pusieran a hacer una ecuación acá y yo sé que no la voy a hacer. Interesante. Pero de este, o sea, uno piensa en límites y creería que todo va en lo social, en lo personal, pero hasta internamente tenemos límites. O sea, con nosotros mismos. Exacto. Ok. ¿Qué manera de encontrarnos con un conocimiento sobre cómo funcionamos tan bien, ¿verdad licenciada? Me pongo a pensar ahora sobre esas señales de advertencia de que estamos pasando los límites, quizá ahora en un plano más allá de los de nosotros, en un plano en el cual no relacionamos con las personas, nuestras relaciones, licenciada. ¿Contraves una pregunta, Fabi? No, no, no tenga pena decir. Es, los límites los vivimos de manera interna, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos límites en las relaciones? Estas relaciones que nos dan señales de advertencia, estamos cruzando esas fronteras que pueden herir a aquellos que tenemos cerca. Sí, cercanos. Sí, cercanos. ¿Cómo sé que estoy yo pasando o dañando el límite del otro? Primero, debo de ser consciente de algo. Si yo tengo límites, tú tienes límites, tú tienes límites. ¿Y cómo voy a conocer yo cuáles son tus límites y cuáles son los tíos y cuáles son los míos? Porque son tan personales. Hay unos que pudiésemos decir que son como universales. Por ejemplo, no me voy a pegar tanto a Dani porque yo sé que me voy a dejar la respiración, pues. Pero, dependiendo de tu tipo de personalidad, vas a entender que hay personas que no van a entender esos límites. Porque hay tipos de trastornos que la persona que los sufre no sabe que son límites personales y quiere estar yéndote a tus ojos de ti. Realiza. Que es invasivo. Exactamente, pues uno, no, eso nos está invadiendo. Pero, si es un tipo de trastorno, él no va a entender cuáles son los límites. Entonces, en realidad, para yo saber cuándo estoy pasando límite de otro y que ya lo estoy haciendo de forma invasiva, como tú lo decías, o ya estoy rompiendo esos límites. De primero, debo conocer cuáles son los míos y cuáles son los del otro. Si no, ¿cómo voy a saber qué estoy rompiendo? Por ejemplo, una pareja deja de límites, en un matrimonio límites. ¿Y cómo voy a saber que los estoy rompiendo si cuando yo me hacía una relación con Larry no se lo dije? Me explico. Tiene que haber comunicación, conexión. De verdad que el tema de la adivinación será otro tópico. Exactamente. ¿No existe eso? Sí, y fíjense que alguien me decía, alguien me, alguien hacía referencia a que es bien complicado porque su pareja se enoja, pero no sabe por qué se enoja. Entonces, cuando trata de abordar ella, que ella en algún momento le dice como que, pero tú ya sabes, porque soy enojada. Y él, como adentro de su cabeza, es como que no sé qué pasó. Te prometo que no, y no sé qué pasó. Y entonces, ¿cómo sé que estoy rompiendo el límite de alguien si no sé cuáles son los límites que tenéis? Porque también es típico, y esto es algo muy común, el no, no tengo nada. Esto lo puede decir el hombre o la mujer, pero vale la importancia aquí, que no es la mirada de Gaby, sino de la gente que está escuchando así, no, es que nos comenten si hay límites o no en relaciones. Y si dicen el nada o si se cierran a no hablar ciertas cosas. Es que sí tiene que haber límites, porque si no hay límites, no hay reglas. Y si no hay reglas, las pasamos y todos haríamos lo que quisiéramos. Y ahí es donde se complica, porque no te gustaría que te hicieran algo que pueda dañarte y hacerle a alguien algo y dañarlo. Bueno, pero entonces, ahora que menciona que es bueno tener límites, ¿cómo es que pueden contribuir al bienestar emocional y mental en poder establecer límites personales e interpersonales? Y es que primero tienes que delimitar cuáles son esos límites en ti. Y tienes que conocerte, porque si tú no te conoces, dime cómo vas a poner límites. Por ejemplo, hay un límite que es bien necesario y es que a veces nos abordamos de muchas cosas porque nos creemos muy proactivos y no sabemos decir no. Ese es un límite que a muchos nos cuesta venir y decir no. Porque decir no significa que va a pensar Pablo que yo no, que ella no va a querer, se va a enojar. Exactamente. Ese es un límite que cuesta mucho. Se le dificulta mucho a personas decir no, mira, no puedo, mira, incluso mira, no quiero. O sea, no quiero. ¿Por qué? Primero tienes que conocerte y qué es lo que a ti te va a dar mucha paz. Porque no establecer límites, vas a estar dándole vueltas al asunto. Por ejemplo, vas a querer que Gaby siempre haga lo correcto contigo, pero tú nunca le dijiste a ella cuáles son tus límites. Entonces sí puedes llegar inclusive a estar muy frustrado, a vivir frustrado. Y si en algún momento para llegar a un tipo de trastorno de estrés, está un rumbo que se llama intolerancia a la frustración. Y entonces imagínate vivir todo el tiempo frustrado porque Gaby no entiende que yo no quiero, pero nunca le dije a Gaby que yo no quiero. Entonces sí daña tu salud mental el hecho de no poder expresar cuáles son tus límites. Y esos límites tienen que ir de primero de cómo es que te sientes y con lo que sientes, si te gusta o no te gusta. Y ahí estableces tu límites. Ok. Bueno, sí, es importante porque si yo no me conozco, ¿cómo espero que alguien me conozca? Exactamente. Y hay que al mismo, el de los límites. Ah, sí, o sea, no es tan fácil como venir y decir, bueno, solo le voy a decir a Pablo no conoces. O sea, no, tengo que conocer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay personas que no toleran el contacto físico. Hay personas que no te reciben un abrazo. Y yo soy, y dieran qué complicado porque cuando un paciente se me pone enfrente y me dice, no, me gusta el contacto físico. Sí, dieran eso. Pero ya cuando lo voy a despedir, lo primero que hago es confiar. Y algunos se hacen como que... Baja los pies. Sí. Sí. Va, te lo recibo. Ese es un límite porque me lo dijo, yo no lo respeté. Y ya después pido disculpas porque si les digo como, lo siento, sí, recuerdo que cuando iniciamos me dijiste que no te gustaba el contacto físico. Lo lamento. No te preocupes, ya nos iremos acostumbrando. Hay personas que lo aceptan, pero lo hablan. O sea, eso es lo primero que tienes que hacer, como hablar qué es lo que no te gusta y ya queda del otro venir y respetar ese niño. Claro. Me surge una pregunta. Sí. Pero antes de llegar a esa pregunta, hablemos de esos consejos que podemos llevar a la práctica para lidiar con la culpa licenciada, con el conflicto que se puede generar cuando se establecen límites con seres queridos o colegas. Porque volvemos a algún tema. Usted hablaba de algo como el tema del abrazo. Sí. Creo que voy a unir lo que tenía en mente antes de entrar a esta pregunta. Y dar un abrazo no es malo, pero la persona a la cual yo estoy dirigiéndole esta muestra de afecto no le es cómodo. Y cómo también yo puedo venir y decir, sí, pero me siento malo, que me limitan el tema que doy algo bueno, pero no es bien recibido. Hay una serie de luchas que tenemos en esta noche donde decimos, bueno, pero no estoy haciendo algo malo, pues, a nuestro criterio. Sí, pero el desarrollo límite de las otras personas es irrespetable también. Exactamente. Y es que ahí es donde entra la salud mental, porque lo que tú me digas es porque me tiene que perjudicar a mí si yo estoy bien. No me tiene que perjudicar, al contrario. Te agradecería mucho que Pablo me dijera, no, me vaya a abrazar tu pregunta, tu físico, de verdad, no lo soporto. Entonces no tendría por qué hacerme daño porque yo he trabajado en mí, me conozco, me acepto. Tengo que aceptar a Pablo como es y Pablo tiene razón, porque voy a estar iniciando en algo si ya me dijeron que no. Y no tiene que lastimarme porque si yo estoy bien, voy a intentar que Pablo esté bien. En realidad, cuando pongo límites, debo de entender que vuelve el círculo responsabilidad. O sea, yo soy responsable de mí, pero no de ustedes. Y lo que ustedes hagan con sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, no tiene por qué lastimarme a mí. No tiene. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tener límites? ¿Por qué tener límites tendría que ser algo negativo? Creo que aquí viene... ¡Qué bueno eso, subrayalo! Aquí viene también otra parte de la pregunta en la que podemos pensar en por qué el no, como usted lo mencionaba, porque el no también es un límite. Sí, es uno de los que no tocamos y no nos gusta dar. Pero entonces, como lo mencionaba, ¿por qué debiera causarnos ruido el establecer un límite o el decir no? ¿Cómo lidiamos con la culpa de, por ejemplo... Ah, no se me dio un ejemplo, pero... ¿Cómo lidiamos? Créeme que me molesta mucho con eso. ¡Ay, ay, ay! Como en mi culpa, mi hijo me dice, ¡Lidia con eso! ¡Lidia con eso! No, pero por ejemplo, que alguien me invite a salir, pero yo no quiera porque estoy muy cansada y quiero descansar y quiero cuidarme, porque necesito amanecer mañana con energías nuevas, renovadas. Entonces, digo, no, no quiero salir. Y la persona se ofende por eso. ¿Cómo lidiamos con esa culpa que te deja la otra persona porque tú decidiste no salir, porque querías cuidarte? ¿Sí me explico? Sí. ¿Cómo gestionamos en vez de decir lidiamos? Ok, ¿cómo gestiono eso? ¿Pero por qué tendría que lastimarte o ponerte una carga de culpa el hecho de venir y decir no? O sea, porque la sociedad también nos tiene así de maleducta. Es que no tendría que ser media vez más una comunicación clara. Y es que el hecho de poner límites no quiere decir que el no sea uno rotundo. O sea, tendrías que ser clara con lo que tú quieres que el otro entienda. Por ejemplo, no, Pablo, estoy muy cansado. Pero mirá, da mi chance de descansar esta semana y la otra semana nos vemos. ¿Y qué pasó por ti? Listo. Respeté sus sentimientos, respeté los míos. ¿Y qué es lo distinto a la comunicación? Y es que tendría que ser una, tendría que haber una comunicación muy clara con todos tus, con todos tus otros. Eso sería lo que ya se le llama a todos. Porque entonces sería que tengo que comunicar mis límites con cualquier persona con una canta de condición. Sí. Con que sea una persona, digamos. Sí. Tendría que tener cierta importancia para mí para poder comunicar el que te puede venir. No, yo digo que con todos los que te rodean, con todos. Yo tengo pacientes que los veo una sola vez, porque no con todos lo hacemos más. Y las reglas se establecen desde la primera. Desde el primer contacto se establece el límite. Porque si no, ¿cómo vas a ver el otro que hace y cómo hacer? Tenemos que balancear nuestro bienestar. Esto no se trata de ego licenciada ni tampoco de pensar solamente en nosotros, en el yo, sino de cuidarnos del bienestar propio, ¿verdad? Exacto. Y eso no nos hace egoísta. Sí, y priorizar esto, ¿verdad? Me parece interesante esto que acaban de mencionar. Porque uno dice que no hay una persona que dice, tengo una confianza para decir, ya me compara, ya, quiero un espacio, ya estoy viviendo en una etapa. O por ejemplo decir, en un trabajo, por favor, no me estoy fuera del rato de trabajo, porque no tenemos mi vida social. Eso es un problema de los límites, licenciada. Entonces, yo no tengo uno de la pareja. Es un poco de contenido. El novio viene y tiene una invitación que la novia le hace salir. Él está muy cansado y tenía mucho trabajo y dice que no puedo. Y bien, y se molesta a ella y todo. Pero al final de cuentas, empieza a verlo. Desde el punto de vista, cuando usted habla, por ejemplo, de tener esa madurez, porque aún con las manifestaciones de molestia o de incomodidades de la pareja, el novio viene, trata de entender la molestia y trata de darles solución a esa molestia, pero también mantiene su límite. No salió en esa ocasión porque estaba muy cansado y demás. Y que parecen cosas muy pequeñas que se pueden hacer grandes, ¿no? Pero definitivo, y es que el asunto de venir y acumular en toda situación, ya sea emocional, tiende a que recae demasiada carga, demasiada culpa y no vas a poder. Escuchen, poner límites no significa que seas egoísta o narcisista o no, porque incluso utilizamos esos términos. No, poner límites significa que tú te estás amando y no quieres que te estén dañando cargar con el demás, que es por la responsabilidad propia. Pero, debo de entender también que la empatía va a entrar aquí, pero de primero tienes que ser empática contigo, porque pasamos la vida siendo empática con nadie, siendo empática, siendo empática, y en qué momento soy empática conmigo. Y soy capaz de ser miedos de ver, ¿verdad? No sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, entonces no voy a dormir. Porque soy empática contigo, contigo, y en qué momento me voy a priorizar yo. En qué momento, ¿sí? Entonces, poner límites implica desde mi perspectiva, primero, si me encanta conmigo, responsable conmigo. Y eso no me hace egoísta, al contrario, si me amo, me cuido, si me amo, yo voy a cuidar acá, y voy a darle amor, igual a la familia. Entonces, iniciarán la vida. Para dar empatía, licenciada, y que sea una empatía efectiva, debería comenzar con nosotros, ¿verdad? O sea, sí que la empatía tiene mucho que ver con el relacionamiento, ¿verdad? Licenciada, con que no entiendo a las personas, no entiendo a mis semejantes, porque yo a comprender, ¿verdad? Es decir, el entendimiento pasa a la comprensión, pero la empatía, que esto ha sido un revelador para mí hoy. O sea, ¿cómo voy a empatizar efectivamente con las personas si no convienzo conmigo? Exacto, o sea, que ahí es donde viene mucha culpa, el hecho de no poder resolverle la vida a Pablo. Me gusta mejor porque yo no quise ir. Y Gabi dice, pues no puedo hablar conmigo, ¿sí? Entonces, es más complicado tener que lidiar con lo que viste siendo, porque ni siquiera soy capaz de entender lo que yo estoy sintiendo por no poner límites, pero voy a planizar y voy a ponerle más atención a lo que ustedes sienten y de último yo. Entonces, voy por la vida tratando de estar bien con todos, de nos venir, y eso es, de verdad, eso es una carga muy fuerte, por no aprender a no saber, ahorita que lo estamos viendo, pues aprendamos, ¿no? Porque nosotros somos seres cambiantes y siempre el ser humano tiene la bendición de poder cambiar. Pues por la capacidad que nos dio Dios. Sí, para Dios, ya te lo dije, ya te lo dije. Para Dios. A ver, te lo dijo la licenciada, sin poder. Ok, ya dijimos que los límites son muy importantes, pero me gustaría que hiciéramos hincapié, licenciada, en por qué la importancia en establecerlos en mis relaciones interpersonales, tanto a mi como persona, como a la otra persona. Creo que la importancia va más allá de poder tener, recuerden que somos seres que estamos, somos multidimensionales, lo tenemos varias áreas, la social, la biológica, la espiritual, la emocional, y si una de tus áreas no está bien, las otras nunca no están bien. Si tú no aprendes a poner, lo importante que es esto para ti, para los demás, es tener una muy buena relación contigo mismo, con los demás. Si tú no estás bien contigo, yo se lo digo mucho a mis pacientes, te gusta estar contigo, y es como, ¿cómo alguien más va a poder estar contigo? Claro. Sí. Y entonces con los límites es lo mismo, si tú no conoces cuáles son tus límites, para estar bien contigo mismo, ¿cómo vas a poder venir y exigirle a alguien más que también tenga esa misma dinámica contigo? O sea, con los otros es tan importante que tú puedas reconocer mil límites. Les voy a poner un ejemplo, un límite social. Hay personas que van con la vida diciendo, soy demasiado honesto, soy demasiado honesto, yo digo que las cosas como usted tengan, porque así es, es que así tiene que ser brutalmente. Y el asunto es que tu honestidad me puede lastimar a mí, y si yo no le pongo límites a la persona que es demasiado honesta, le va a lastimar a cada rato, y como ella no sabe que me está lastimando horriblemente, voy a pasar mis tres años que tal vez vamos a estudiar, que está sufriendo yo internamente, por no tener la honestidad, poner límites y exigirle, Gaby, con el slam de lastimado iniciado. Ya no me estoy acostumbrada que me hagan estar de esa forma, discúlpame, pero no lo puedo aceptar. Y entonces, Gaby tendría que entender que el límite mío por paz mental, salud física, porque recuérdense que lo que pasa aquí, ¿qué es lo que sucede? O lo que pienso, mi cerebro no tiene la capacidad de hacer la división, es solo un pensamiento. O sea, yo la estoy pasando mal con Gaby, mi cuerpo está racionando que quiere huir, mi corazón, mis pulmones, todo, ahí estamos pasando la remana. O sea, no es tan como, solo a los límites, no, en realidad, todo, todo mi yo está comprometido a ti. Y si yo no le doy la importancia de poder hablar de mis límites, ¿qué es lo que va a pasar? Yo la estoy pasando mal y todo, todo mi forma en la lengua. Pero que ahora, ¿cómo pueden nuestros principios incluir en la forma en que se establecen y se respetan los límites? Porque los principios, para hablar de la redundancia, la licenciada tiene una manera muy importante, partiendo del principio que me lleva a mí a tomar decisiones en la vida, mis pensamientos, mis decisiones, lo que tengo por lograr, entre tantas cosas que podemos hablar de ti. Y es que, Pablo, creo que a todos, a todos, se los enseña en nuestra primera escuela en la casa y ahí se nos enseñan nuestros primeros valores. Y qué difícil en su momento es, por ejemplo, poder establecer límites con nuestros pequeños cuando no somos buenos modelos a seguir. Y hay un ejemplo bien sencillo que siempre lo escucho en varias silencias o en varios lugares, como cuando alguien viene a tocar, a cobrar y el papá le dice como que dile que no estoy. Y entonces, si nos damos cuenta, pareciera algo chistoso y algo así como que, pero le estoy enseñando a mi hijo que no pagar, que no hacerme responsable, es válido. Y cuando él sea un adulto, imagínense que él vaya a repetir lo mismo y yo vaya a intentar ponerle reglas y límites, imposible. Y estamos hablando de algo bien sencillo, algo bien sencillo. Pero, si no tenemos valores bien fundamentados en casa, cuando vayamos creciendo, igual podemos ir interiorizando como vamos creciendo otros valores. Pero si no los formamos en casa, desde casa, muy difícilmente, estos valores van a ayudar a que yo pueda establecer límites conmigo y con los demás. No voy a pasar por la vida rompiendo reglas, rompiendo límites, no me importa. Y por ahí anda mucho rebelde, digámoslo así, sin causa. Y es como, ¿qué me importa? No va a mí la autoridad. La cara de torta. Y hay personas que se les dificulta muchísimo, inclusive ponerle atención y seguir las reglas del trabajo. Tener autoridad se les dificulta. Tener límites se les dificulta porque en casa no, no estuve, no fueron parte. Sí, todo tiene que ver con nuestro aprendizaje y cómo también percibimos la vida de los chicos. Vamos concluyendo, licenciada. Le gustaría que nos compartiera algunas estrategias para comunicar de manera efectiva los límites sin herir los sentimientos de los demás. ¿Por qué están para eso? Hay límites. Sí, los límites emocionales, definitivamente. Ok, ¿qué podemos hacer? Primero, tienes que reconocer los límites que tú quieres colocar, ¿sí? Identifica cuáles son y apréndelos a comunicarte de forma asertiva. Tampoco voy a ir siendo grosera con Pablo y con Gaby para que hagan lo que yo quiera, porque yo como mis límites, no. Y entonces, entra aquí nuevamente la empatía. Sí, empática conmigo, empática con ustedes. Aceptarme tal cual soy y amarme para poder aceptarte y amarte a ti. Respetar los límites de los demás también implica mi propia responsabilidad y ser responsable contigo. Establece límites de primero contigo para poder pedir a los demás que es lo que quieren que haga contigo. y sobre todo, identifica cuándo tú no puedes hacer algo más. Lo que no depende de ti tampoco es cargado. ¿Sí? Lo que no puedas hacer no pasa nada. Si te tienes que alejar, alejar. A veces es complicado, pero hay personas que tienen personalidades complicadas y si no aceptan límites y te están las hambre mejor alejadas, sí existen personas que existen. Ok. Bueno, y que no seamos nosotros. Sí, ¿qué se llama? Le llaman así a la novia. ¡Alores! Sí. Pero sí existe ese. Bueno, yo no le digo de trabajar. ¿Qué tema para si lo dejo es Gaby? De hecho, sí. Sí, sería un tema para tratar, pero también el tema de los límites es el límite del tipo de... ¿Qué así? Pero gracias licenciada por habernos acompañado, por haber compartido esta respuesta a las preguntas de los límites y ojalá hayamos aprendido a establecer límites para nuestra salud mental y emocionada. ¡Sin rodeos! ¡Sin rodeos! Y llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Los Límites. ¿Cómo podemos marcarlos? ¿Cómo podemos verlos? ¿Cómo ver si es necesario o no colocarlos en qué lugares y con qué personas? Comparte este programa si te gusta. Esperamos que muchos más puedan escucharlo y disfrutarlo. Nos vamos y recuerda que en nuestras redes sociales tenemos para ti este programa que queda colgado aunque puedes escucharlo los días jueves, los días sábados y domingos sin rodeos sin rodeos contigo. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil.